¡Ahí le va con vacilo! ¿Gusta mi nariz? ¿De frente? ¿Plano derecho? ¿Plano izquierdo? Pues si les gusta mi nariz, más me gustaría a mí tener la nariz de oro que tiene un vecino de Cubas de la Sagra. ¿Quieren conocerle? Pues vamos para allá. ¡Alejandro! ¡Nariz de oro! ¡Fernando! ¡Qué alegría! Oye, te esperaba con una nariz como la de Sirano de Vergara. La tengo también, ¿eh? Un poco, ¿eh? ¿Tú qué crees? No, yo creo que la tienes que colocar. Andamos los dos ahí un poco, ¿eh? ¡Papinocho a la mía! Los dos, los dos. Aunque yo no sería buen sumiller, ¿no? Porque no haría el reo. Esto se entrena. Al final, nadie nace sabiendo. Eres sumiller en el Casino de Madrid. Sumiller y metre del Casino de Madrid. La verdad que un lujo poder estar allí, la verdad que sí. Y un lujo recibirte también en mi casa. En Cubas de la Sagra. O sea, estamos en vuestro restaurante Las Tinajas, que es toda una institución en la zona, ¿no? La verdad que sí, un restaurante del año 1981. Imagínate, con tres, cuatro añitos yo ya andaba aquí cuando mi padre abrió el restaurante y encantado de poder haber realizado esta cosa que veía yo aquí. Y veía a los camareros disfrutar de su trabajo y yo también quería ser uno más. Oye, Alejandro, has estado además trabajando con Estrellas Michelin en Madrid, ¿no? Sí. Gracias a Dios he tenido mucha suerte. He trabajado en Sanceloni, que son dos Estrellas Michelin, en Madrid. Con Ramón Freixa también, con Mario Sandoval de Coque y ahora con Paco Roncero en el casino. Bueno, o sea que aquí hemos venido a probar, bueno, a enseñarnos cómo hay que degustar los excelentes vinos de nominación de origen Madrid. Del norte de Madrid, Sierra de Gredo, muy cerquita, Rozas de Puerto Real y del norte al sur totalmente, Aranjuez. Y comenzaste a estudiar, Alejandro, sumillería. Sumillería. ¿Qué es la diferencia con etnología y sumillería? Así es, en la Cámara de Comercio de Madrid. Atención, claro, y decimos, ¿cómo se echa el vino en la copa para que no haya rebabillas? Después de sacarlo, le damos otro poquito, le limpiamos por segunda vez y ya servimos. Lo cogemos siempre con la etiqueta hacia el cliente para que la etiqueta se vea, además que una etiqueta bonita. Ah, agarrada del culete. Y servimos. ¿Y el girito? Y el girito, ¿ves? Para que no caiga la gota. ¿Y cómo lo has hecho? Como lo has hecho un girito. Según levantas, giras un poquito, giro de muñeca. Claro, la duda es ahora también cómo agarramos la copa, porque estamos en un evento y no queremos hacer el ridículo, que la gente no mire que estamos calentando. Por el tallo, siempre. Por el tallo, porque si lo hacemos por aquí. Si haces así, ¿qué haces? Calientas el vino. Me la acabo de tragar, Alejandro. No escupas, no escupas. Claro, es que una cosa es hacerla. En las catas nosotros escupimos. Nosotros en las catas sí, porque hacemos catas de muchos vinos y imagínate si no escupes. Yo si voy a una cata algún día no voy a escupir. Pues yo me lo bebo también. Oye, el vino es totalmente diferente. Totalmente diferente. Excelente también, vino de Madrid. Mira, si ponemos los dos al lado, porque aquí lo que vamos a ver es más oscurete que el otro. ¿Te das cuenta? Un vino más sedoso, más elegante, más sutil y aquí un vino poderoso, un vino con estructura que nos va a acompañar perfectamente para lo que viene ahora. Para lo que vengo yo. Para lo que viene. ¡Hazalad! Unos pinchitos morunos de lujo que te tengo aquí preparados, que ahora vamos a ir allí y nos los vamos a… Sardinazas, se parecen de Bilbao. Sardinas, pinchos morunos, pancetita, morcilla, lo que quieras. Madre mía, los vinos de Madrid maravillosos, pero lo que tienes aquí en la mesa es de… Había que acompañarlos con algo, ¿no? Bueno, señor Sumiller, díganos, por favor, ¿qué es lo que tenemos? Unas setitas con unos trigueros de aranjuez, que cuando estamos en la zona hay que probarlos. Sardinitas hechas a la parrilla, langostinos, que también tenemos buen marisco, el bogavante, que hacemos aquí con arroz, el arroz con bogavante, que es uno de los clásicos también del restaurante. Y yo me voy a arrancar, porque aquí veo el escenario con espectáculo, ¿no?, incluido los fines de semana. Totalmente, vamos a ver. Me voy a arrancar con una canción. Va, maestro, vamos allá. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y miré, lejos de aquí, de día viviré, pensando en tus sonrisas. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino, me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo viaje, las penas pesan en el corazón.